En particular, vieron que el primer tema fue el de recepción del recién nacido sano, el otro es la asfixia perinatal e ictericia, son los tres temas digamos. Yo le coloqué más que nada las preguntitas como para que ustedes puedan que sea más llevadero el desarrollo del tema y no sé si alcanzaron a ver los videos. ¿No tuvieron inconveniente con los videos? Sí, Doc, se vieron. Se vieron bien, bueno. ¿Quieren hacer alguna pregunta en particular? ¿Tuvieron dudas de algo? Doctora, yo en el video de recepción del recién nacido sano, en un momento, si mal no recuerdo, con una sonda, si mal no me equivoco, aspiraban secreciones, puede ser del recién nacido o qué se hace ahí? No, no, está perfecto. Les voy a repasar el alorismo. Cuando nace el recién nacido, generalmente, uno lo recibe a nivel del perinema eterno. Tenemos preparado, obviamente, que nos ponemos unos guantes. Ahora usamos bata sobre todo y con el tema de la posibilidad de COVID, de alguna sospecha, estamos con todo, con barbijo, la máscara facial, con todo completo, ¿sí? Para todas las mamitas que van a tener su bebé, si tienen algún familiar acompañante o a la mamá de la acompañante y se le hace un test rápido para descartar COVID positivo. Si fuera COVID positivo, obviamente que va a cesárea, ¿sí? A menos que estén en expulsivos. Les explico esto porque esto es lo que cambió ahora. Así que, bueno, generalmente ya nos preparamos. Tenemos la compresa preparada para recibir al recién nacido. Si nace por parto vaginal, lo mantenemos a la altura del perinema eterno, lo secamos al bebé, lo colocamos sobre la pancita de su mamá como para que pueda verlo y esperamos de 40 a 60 segundos para el clampeo del cordón. Una vez que se clampea, se corta. Hay una pinza que estaba conectada a la placenta y la otra, el resto del cordón umbilical, en el medio se corta. Un cordón largo nos queda. Y lo llevamos a la mesa de recepción al bebé. Una vez que lo tenemos ahí, volvemos a cambiar esa compresa que va a estar húmeda, lo secamos totalmente, cambiamos por otra compresa y ahí podemos hacer el clampeo del cordón. Y con respecto a la aspiración, no se usa si el bebé no requiere, ¿sí? Lo que hacemos con la sonda básicamente es medir desde la punta de la nariz, al lóbulo de la oreja y luego a la pélice sifoide. Entonces, introducimos la sonda para ver la permeabilidad, que sea oro o gástrica, que no descartar una atresia de esófago. Luego colocamos en la nariz, en cada orificio nasal para descartar atresia ecoana. Es decir, para ver la permeabilidad básicamente usamos. Y luego, una vez que desconectamos de ahí, sacamos, retiramos la sonda y vemos la permeabilidad anal con la sondita. La finalidad de esto es ver que todos los orificios estén permeables, ¿sí? Si no es necesario, no se lo aspira al bebé. Es decir, si no tiene muchas secreciones, hay veces que tienen bastantes secreciones, o están con mucho líquido, entonces sí aspiramos. Pero si no es necesario, la tendencia es no aspirar, ¿sí? Pero sí colocamos la sonda para ver la permeabilidad. Una vez que hacemos todo esto, luego hacemos el examen físico detallado. De arriba hacia abajo vemos lo que es cara, las fontanelas anterior y posterior, ojos que sean simétricos, nariz, boca. Que la línea del ojo vaya con la parte del lóbulo de la oreja, que coincida el cuello. Vemos que todo sea simétrico. Si son bebés de alto peso, ya tocamos clavícula para descartar que no haya algún trauma obstétrico, alguna fractura de clavícula que pueda pasar. Vemos la simetría del tórax, abdomen. Luego bajamos hacia genitales. En los varoncitos de término se nota bien más coloreada la piel del escroto, ¿sí? Vemos que estén los testículos en bolsa, el pene, que esté todo bien, que no haya, por ejemplo, hipospatia o alguna malformación. Verificamos el rastro medio y la parte anal. Y luego giramos al bebé y vemos toda la zona de la espaldita y la columna. Posteriormente verificamos que los miembros sean simétricos. Hacemos la maniobra, digamos, de Barlow-Bortolani, todos los reflejos. Y otra cosita que me olvidé de mencionarle en la cara es ver con el dedo menique, con el guante. Obviamente uno le palpa el paladar, que no haya ninguna fisura o un flap, le decimos a la fisura, al labio, al veo la palatina, que muchas veces eso ya se ve desde el labio. A veces es solo fisura de paladar y el labio lo tiene bien, entonces hay que descartar eso y hay que mirar bien. Si vemos alguna malformación externa, nos obliga a descartar una malformación interna. Generalmente el recién nacido de término queda internado 48 horas con su mamá en la misma habitación, en la sala, digamos, que suelen ser compartidas habitualmente. Una vez que está en el momento del parto, aparte de todo el examen físico detallado que les mencioné, se los pesa, talla, se le toma el perímetro cefálico, se anota en la hoja del nacimiento. Ahí también va lo que es la identificación, que es tan importante como todo lo otro, donde va el dedo de la mamá, el dedo pulgar de la mamá y la planta del pie del bebé. Bueno, obviamente le hacemos el capurro para la edad gestacional, se lo pesa para ver si es un término de peso adecuado, puede ser pretérmino, puede ser postérmino, bajo peso o alto peso, ¿de acuerdo? De acuerdo a cómo esté, ya nosotros le hacemos el diagnóstico, el recién nacido de término, peso adecuado para la edad gestacional habitualmente. Si está todo bien, una vez que hacemos todo eso, se colocan las vacunas, ¿sí? Que es la BCG y la antihepatitis B, que contestaron ustedes muy bien en el foro. Y lo otro es la vitamina K, ¿sí? En el muslo se coloca, en un muslo la vitamina K, en el otro la BCG, perdón, la vacuna antihepatitis B, uno en cada muslito, y luego en el hombro se le coloca en el bracito, quiero decir, la BCG. Para la BCG la indicación es que sea mayor de 2 kilos. Si son bebés menores de 2 kilos, esperamos a que llegue a ese peso. Lo mismo para los prematuros, que son más chiquititos y que tienen menos de 2 kilos, obviamente se les espera que llegue a ese peso, ¿sí? Bueno, y el resto de las maniobras de rutina es colocar las gotas oftálmicas, que es el CRED, que van a ver que figura en la historia clínica del bebé, que es eritromicina o tobramicina, cualquiera de los dos antibióticos que se utiliza para justamente los gérmenes del canal del parto, para evitar, ¿no es cierto?, alguna infección, aún siendo de cesar, igual se le coloca al CRED. Esas son todas las maniobras de rutina. Una vez que se le hace todo esto, la identificación, todo, se lo vista el bebé, espera para pasar luego con la mamá a internación conjunta o a puerperio inmediatamente y después se le asigna a la sala, ¿sí? También ahí les suelo mencionar el tema de la lactancia precoz, que es muy bien, a veces, si hay alguna situación particular con la mamá o fue una cesárea, se complicó algo, obviamente que se le espera, pero generalmente si se puede y ya la mamita pasó, se lo pasa enseguida al bebé para que se pueda prender a la teta, ¿sí? A eso nos referimos con lactancia precoz y muchas veces lo ideal sería iniciarla en sala de parto, ya, ¿sí?, mientras la mamita hace el alumbramiento. Pero bueno, eso depende muchas veces de los tiempos y de la cantidad de pacientes que a veces nacen en simultáneo también. Así que bueno, hasta ahí básicamente lo que es recepción del recién nacido. Van a ver que en el video figura además, le menciona todos los pasos, lo del capurro, y le menciona el Silverman. El Silverman, si es un bebé de término que está sano, no lo ocupamos porque es para valorar la dificultad respiratoria del recién nacido. Es muy parecida a la escala del tal en la bronquiolitis, ¿sí? No se ocupa esa escala. Pero se la menciona porque cuando hay algún bebé que pueda tener algún grado de dificultad respiratoria, eso nos sirve para objetivar el grado de dificultad respiratoria. Este, ¿qué otra cosita? Bueno, hasta ahí básicamente, no sé si me quieren preguntar algo más con respecto a la atención del recién nacido sano, ¿sí? ¿Se entendió? Hablemos muy rápido. Sí, se entendió. Bueno. Doc, disculpe, tengo una pregunta. Por ahí hay veces que en casos clínicos o en historias clínicas he leído que el score de Apgar, que uno ve en la biografía, tiene 10 puntos, ¿no es cierto siempre? Sí. Hay veces que lo ponen como la máxima puntuación 9. 9, 9. O a veces incluso había 8. Sí, sí. ¿Eso por qué? ¿Porque no se evalúan? No, no, no. Se evalúan todos porque son los 5 ítems, que es frecuencia respiratoria, cardíaca, tono, reflejo y color. Generalmente ponemos en color 1 a 1 porque los bebés al nacer y por unas cuantas horas mantienen lo que se llama la acrocianosis, ¿sí? Que es la coloración azulada de manos y pies. Eso generalmente del minuto hasta los 5 minutos lo suelen tener. Entonces no le damos habitualmente el puntaje 10, 10 o 9, 10. Le damos 9, 9 porque habitualmente tienen acrocianosis. No es algo que esté mal ni anormal. Pero bueno, la escala evalúa que va al primer minuto y a los 5 minutitos. Y los bebés generalmente tienen esa acrocianosis. Entonces nosotros en nuestra institución ponemos 9, 9 como APAC al máximo, digamos. En otros lugares he visto que pueden poner 9, 10 o 10, 10. No sé si alguna vez lo pusieron, pero en realidad lo cierto es que los bebés todos tienen acrocianosis al nacer. Incluso lo constatamos en la historia clínica. Bueno, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alcanzaron a ver, chicos, el video de circulación fetal? Sí, doc. Bueno, eso básicamente es para que ustedes entiendan porque el bebé cuando nace, en el momento del canal que van a ser, digamos, generalmente nacen con una coloración azulada y en segundos se va poniendo rosadito. Antes de que uno termine de cortar el cordón, el bebé ya se pone rosado y es cuando llora, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de que es un bebé vigoroso, que era otra de las preguntitas. El bebé que nace, llora, no tuvo ningún problema durante el nacimiento, hace esa transición de la circulación fetal a la postnatal normalmente, ¿sí? Vieron que el otro tema era lo de asfixia perinatal. Generalmente, cuando esta transición no se da normalmente, puede necesitar algún grado de apoyo, digamos, y nosotros tenemos que intervenir antes del minuto 5. Por eso es que el APGAR, hablando de ese tema, no nos indica cuándo reanimar. Nos indica cómo nace el bebé o cómo fue la reanimación, pero nunca nos indica cómo reanimar, ¿sí? Nos da la pauta del primer minuto de vida y a los 5 minutos. Entonces, cuando hay un bebé que nace muy deprimido, no esperamos al minuto directamente, reaccionamos y actuamos, mejor dicho, y ya hacemos todo lo que son las maniobras de reanimación. Con respecto a la circulación fetal, es importante que ustedes sepan que en el momento, en el periodo fetal, el bebé está, depende a expensas de la placenta materna para hacer todo su intercambio. Fíjense que cuando nace el bebé, nace con dos arterias y una vena, diferente al sistema postnatal, digamos. Y tiene tres lugares importantes de shunt o cortocircuito o de mezcla de sangre, que es a nivel del hígado, a nivel del foramen oval en el corazón, ¿sí? Y el otro es el ductus arterioso que comunica la aorta y la pulmonar. Eso es importante, ¿por qué? Porque en ese momento, los pulmones están llenos de líquido, no de sangre, solo reciben un 10% de la sangre. Cuando el bebé cambia esa circulación, se clampea el cordón umbilical, se corta esto, el pulmón recién empieza a recibir el oxígeno del ambiente, eso hace que se expanda el pulmón, que se elimine o se reabsorba el líquido pulmonar, ¿sí? Y eso permite que se puedan establecer las respiraciones y que el bebé, obviamente, sature mucho más de lo que satura dentro de la pancita de la mamá. Esta es la circulación postnatal, que es la que habitualmente ustedes conocen como derecha e izquierda. La fetal es circulación en paralelo, ¿sí? Y siempre la zona más irrigada, la zona, obviamente, de cabeza, corazón, en la parte superior, digamos, que el resto. Por eso es que quería explicarles eso para que ustedes entiendan muchas veces que todo ese proceso se tiene que hacer en segundos cuando nace. Por eso es que, bueno, el nacimiento, si bien es algo fisiológico, trae aparejados cambios. Si esto transcurre de manera normal, el bebé lo hace normalmente esta adaptación. Pero si hay algún problema, obviamente que puede tener, sobre todo si hay falta de oxígeno, hipoxia, o alguna causa que determine una patología en la placenta, en la mamá, en lo que sea, puede determinar algún evento que genere cambios en esta adaptación. Y ahí es donde vamos a tener que uno de los principales síntomas en la historia respiratoria, acompañado de otros, obviamente, ¿sí? Eso básicamente les quería aclarar. No sé si tienen alguna otra preguntita. ¿Quieren que pasemos al tema de asfixia? ¿O quieren preguntarme alguna otra cosa más de recepción de atracción nacida? No, yo creo que con eso se entendió muy bien. Tanto el video como el apunto estaba bien claro. Sí, sí. Cualquier duda que ustedes tengan, pregunten, chico, porque a veces vieron que hablarlo y explicarlo es mejor, digamos, que solo el power puesta ahí o las imágenes. ¿Qué otra cosita? Bueno, pasamos a la parte de asfixia perinatal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que comience con algo en particular? ¿Parece que no, doctor? ¿Nada? Parece que no, doctor. Bueno, les digo unas cositas puntuales, mamá. Me parece bien si entendieron, no hay ningún problema. Con respecto a asfixia perinatal, quiero que recuerden que cualquier situación, los factores de riesgo, ¿sí? Que pueda haber en el momento antes del parto, en el parto o postparto también. Generalmente, el evento de asfixia, hipoxia perinatal, sobre todo cuando hablamos de asfixia, compromete no solo la parte del sistema nervioso, sino es una injuria multiorgánica, ¿sí? Genera muerte celular a nivel de las neuronas, pero también en todo el cuerpo, ¿sí? A diferencia de la depresión neonatal. Eso es lo otro que quería que le quede claro. Porque la depresión simplemente puede ser, por ejemplo, una depresión por fármacos. Si la mamá es una mamá que está, vamos a suponer, en terapia intensiva por algún cuadro grave, muchas veces la anestesia ya está sedada por la intubación y la anestesia que se le agrega hace que el bebé nazca deprimido farmacológico, ¿sí? Muchas veces no le afecta al estado general, sino el bebé va a nacer como, pueden nacer rosado, con buena frecuencia cardíaca, pero no respira. Si el bebé no respira, nosotros ahí tenemos que hacer ventilación a presión positiva, que es lo que se hace con la bolsa de ambu y la máscara. Tenemos las mascaritas de distintos tamaños, que para el recién nacido término es un tamaño normal, digamos, un poquito más chiquito que la que se usa en pediatría o en adultos. Y para el prematuro es más pequeño aún, porque la máscara tiene que sellar cubriendo el ala de la nariz y el mentón. Eso es un sello hermético y cuando nosotros volteamos que la frecuencia es ventilo, dos, tres, ventilo, dos, tres, aprieta la bolsita, eso infla al tora y hace que el pulmón ventile, ¿sí? Esto obviamente favorece y mejora todo el resto. Esto es cuando el bebé no respira, suprisa lo que se llama ventilación a presión positiva. Puede ir acompañada de oxígeno, como puede ser también con oxígeno con CO2 de 21, que es aire ambiental. Pero cuando el bebé no respira, se le hace esto. Cuando el bebé respira, aunque esté un poco cianótico, pero tiene buenas frecuencias, una frecuencia de 100, tiene respiraciones espontáneas, aunque le cueste, o esté conquejido, o tenga una cierta dificultad, y recién está cambiando su coloración, se le puede proveer de oxígeno, ¿sí? Porque en este momento el bebé está respirando. Pero cuando no respira, hay que ventilar a presión positiva. En la sala de recepción, nosotros tenemos los paneles que tienen el oxígeno, el aire comprimido, y el mezclador, que es el blender, que habitualmente, no sé si habrán escuchado o no, y nos da la graduación desde FIO2, de 21, 25, 30, va de 10 en 10, 40, 50, o de 1, ¿sí? 0,1, 0,1, al, una FIO del, 0,3, y así, de 30, 40, 50. Eso nos da la cantidad de oxígeno que podemos requerir. Habitualmente, en el recién nacido de término, podemos hacer con FIO221, recuerden que el oxígeno es como una droga, tiene que estar bien administrada, y muchas veces puede generar eventos, con radicales, oxidrilos libres, que por la hiperosis, también puede generar daño, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el tema del oxígeno. Para eso, el bebé tiene conectado una pulserita que va a un monitor, donde vemos frecuencia cardíaca y saturación, ¿sí? Y eso nos permite ver si requiere más o menos oxígeno. Bueno, con respecto al tema de asfixia, era eso que le quería aclarar. Asfixia perinatal es compromiso multiorgánico, no se olviden. Daño o muerte celular a nivel neuronal, más compromiso multiorgánico, y obviamente aparejado con todos los cambios de afectación de los distintos sistemas. Sistema nervioso central, sistema respiratorio, a nivel digestivo, a nivel renal, ¿sí? Todo va a estar afectado. Y vamos a tener todos los trastornos metabólicos, vamos a tener trastornos del estado de ácido base, una acidosis metabólica, ¿sí? Porque va a haber una, no vamos a tener oxígeno, y va a haber anaerobiosis, va a haber acumulación de CO2, eso desde el punto de vista metabólico. Y con respecto a la afectación de los otros órganos, si afecta al corazón, obviamente puede generar isquemia a nivel de corazón, con fallos de bombas que requiera que el bebé tenga la necesidad de que se le coloque inotrópicos, ¿sí? Es decir, abremelina, dopamina, dopamina, abremelina, lo que requieran en ese momento. Entonces, los bebé que sufren un evento asfixio perinatal, generalmente se internan en la NEO, en la USIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y pueden requerir respirador, justamente por el compromiso respiratorio que les genera, pueden requerir inotrópicos, pueden requerir, obviamente, el ayuno, porque si hay hipoxia también a nivel intestinal, esto nos va a permitir que absorban alimentos, ni lo puedan ingerir, que en este caso es la leche, no lo pueden hacer. Entonces, estos bebés quedan ayunados por dos o tres días, o el tiempo que sea necesario. Quedan ayunados, quedan con respirador, residén inotrópicos, y obviamente son bebitos que requieren también de sondaje para ver la biotex y controlar. Son bebés de mucho riesgo. Generalmente, en la primera semana de día, pueden tener un riesgo de muerte, de más del 50%, que es bastante, y si no, obviamente, llegan a este evento, pueden tener secuelas graves. Una de esas de la más conocida es la parálisis cerebral, o pueden quedar solo con convulsiones, o con otra afectación, o una parálisis motora, básicamente, pero pueden tener distintos grados de afectación. La más grave, obviamente, es la parálisis cerebral. Y así como sabemos que tenemos que reanimar, también sabemos que debemos saber cuándo parar. Se considera que más de 20 minutos de reanimación, ya no podemos revertir todo lo que ocurrió. Por eso es que es importante este primer minuto actuar. Nace, lo vemos que el bebé no respira, lo estimulamos brevemente, pero no nos compenetramos en seguir estimulando. Si vemos que no responde, no respira, actuamos en consecuencia, ventilamos a este bebé, o sea, ventilación a presión positiva. Esto se revalúa, fíjense en el algoritmo, cada 30 segundos, y siempre es viendo vía aérea, el ABC. Y no perdemos mucho tiempo en eso, por eso es muy importante el primer minuto, nosotros le decimos el minuto de oro, ¿sí? Porque los bebitos que no reaccionan, o que ya tuvieron un tiempo largo de hipóxia o asfixia, generalmente si ya con 15 minutos o 20 de reanimación no los tratamos, no podemos, pueden quedar muy secuelados. También tenemos que pensar qué debemos entregar a la mamá. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta y bien claro esto, por eso es importante para mí que esta clase se dé siempre, porque ustedes, aunque no crean, cuando vean el nacimiento, si ven que el bebé no respira, hay que ponerle la mascarita, la bolsa y ventilarlo, ¿sí? Con eso les ayuda un montón y van a ir viendo que mejora mucho lo que es la ventilación y la circulación, ¿sí? Eso nomás le quería comentar con respecto a este tema, no sé si tienen alguna duda. Doc, una vez que yo llegué a la ventilación a presión positiva o a la oxigenación, para eso yo la tuve que haber aspirado, si yo veía que podría... Siempre la vez de posicionar vía aérea, aspirar secreciones, ¿sí? Y luego la ventilación, lo que es la parte de cosas. Vía aérea permeable es lo primero. Posicionar la cabecita de los bebés no tiene que estar ni muy hiperestendida, ni muy flexionada, tienen que estar en líneas rectas, porque eso hace que quede rectificada la vía aérea de los bebés, ¿sí? Entonces, eso también es otro punto. A veces si están muy hiperflexionados, no van a entrar, no van a ventilar bien. Entonces hay que posicionar, despejar vía aérea, aspirar secreciones, y luego ventilar. Esa pregunta es muy importante, porque es lo que hace que uno siga. Si algo falla en esos pasos, hay que volver hacia atrás y rechequear. Por eso es todo controlado por relógica, a 30 segundos se revalora. ¿Vieron ustedes el video de reanimación? ¿Llegaron a ver el videíto de la animación? Sí, Doc. Bueno, vieron que ahí está como un poco exagerado el tiempo, porque si ustedes miren el reloj que está atrás, pasó como más de media hora. Pero esa es la frecuencia, generalmente uno, más de siete minutos no tarda el video ese, pero es como uno trabaja en equipo, ¿sí? Se ve todo lo que se le hace, el cambio de compresa, cómo se lo recibe al bebé, se va valorando, cómo se cuentan los latidos, que muchas veces, si por ejemplo no tienen la estetoscopia de mano, que es claro que no lo tengan, lo pueden palpar a nivel del cordón umbilical, ¿sí? Y contar. Bueno, todas estas son cosas que, obviamente, nosotros ya estamos preparados, ¿por qué? Para lo que estamos, pero siempre es importante saber el tema de reanimación, porque obviamente les salva la vida, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos, con respecto a asfixia? Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Quería saber cuántas veces, o sí, cuántas dosis, sería lo ideal de adrenalina endotraqueal. O sea, la primera vez, si no funciona, si no aumenta la frecuencia, ¿la administramos una vez más? ¿O ya intentamos pasarle por vía umbilical sería? ¿O ya intentamos pasarle por vía umbilical? Sí, la vía umbilical es la más segura siempre, ¿sí? De todas maneras, como a veces no le pasa, ya está conectado al tubo, la intubación se puede considerar en cualquier momento de la reanimación, ¿sí? Yo siempre digo, si uno no sabe intubar, pero lo puedes ventilar tranquilamente, hasta que venga una persona que lo pueda intubar. Si tenés el tubo ya colocado, y todavía no se lo canalizó al bebé, es que podés pasar una o dos dosis, pero la más efectiva siempre es la endovenosis, ¿sí? La que se presenta en el video, fíjense que con técnicas estériles, con guantes estériles, y si no tienen un catéter umbilical, que muchas veces no siempre van a tener, se puede colocar una sonda que viene estéril, se coloca a nivel de la vena umbilical, y es una vía muy segura, por ahí no va a tener la cantidad de centímetros, pero uno progresa una cierta cantidad, más de seis centímetros, está bien, o con que quede a mitad de camino, antes del peso del chico, nosotros tenemos una fórmula para progresar. Se le coloca la sonda, y lo más seguro siempre es la vía endovenosa, es la respuesta más rápida. Podemos hacer una o dos, vía de adrenalina, endotraqueal, pero lo ideal es siempre endovenosa, ¿sí? Gracias. No, de nada. ¿Estamos con asfixia, chicos? ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Yo lo que siempre les pido a los chicos, cuando ustedes lean o estudien, que asocien las cosas, ustedes a esta altura ya saben, muchas materias ya están por recibir, se terminar, y por suerte ahora tienen la posibilidad de rotar, aprovechen las rotaciones, aunque no puedan tocar pacientes o algo, pero mirar y ver el circuito, digamos, y lo otro que les quería explicar era el tema de, es importante esto porque, aunque ustedes no crean, pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Y relacionen, ustedes saben, porque a veces uno con las preguntas como que se bloquea, y piensan que no saben, ustedes saben y saben bastante, tienen que tener, nada más, lograr conectar los conocimientos que tienen, que han adquirido hasta ahora, para poder asociar y contestar, ¿sí? Cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿cómo se va a presentar un bebé con un asfixio, con una, el bebé deprimido, por ejemplo, puede estar rosado, latir bien, pero no tener esfuerzo respiratorio, no respirar, porque es una depresión farmacológica, diferente al bebé acíptico, que puede nacer blanco, pálido, totalmente flácido, y pocianótico, también es la otra eventualidad, y siempre va a depender de qué fue la causa que originó, si es una hipotensión materna, por ejemplo, en el ejemplo del video, la causa es, que la mamita tenía sangrado, desprendimiento placentario, entonces, obviamente, ese bebé va a estar chocado, sangra la mamá y sangra al bebé, o sea, le llega a poca sangre al bebé, por ende, ese bebé, además, de lo habitual, de las maniobras habituales de reanimación, va a requerir que se le pase líquido para poder compensar esa pérdida de volumen, ¿sí? Esto es como para asociar nada más, y siempre recuerden que puede estar cianótico, ¿por qué? Porque obviamente no está respirando bien, al llegar poco oxígeno al pulmón y no poder hacer el intercambio, no llega al corazón, entonces, al afectar el corazón también va a estar hipotenso, y así van a ir viendo cómo están los músculos, tampoco reciben oxígeno, entonces, como una, es un círculo vicioso, ¿sí? Una cosa lleva a la otra, y en los prematuros, particularmente, los prematuros, obviamente, tienen más riesgo de hacer hemorragias intraventriculares, ¿sí? Eso, y tienen muchas más complicaciones porque son, más propensas a enfriarse porque no tienen la piel, la capa córnea, la última, el último efecto de la piel totalmente desarrollado, entonces, se enfrían mucho más rápido, pierden rápidamente calor, tienen tendencia al sangrado, no tienen surfactante, entonces, son un montón de cosas que van en contra, ¿sí? Eso nomás, otro puntito más. Bueno, no sé si quieren preguntarme otra cosita más, o está bien con eso, yo les estoy dando por ahí unas pautas si algo no quedó claro. ¿Quieren que pasemos a histericia ya? Sí, doctora, no hay problema. ¿Estamos? Bueno, con respecto a histericia, vieron ahí básicamente, bueno, yo les había puesto dos casos clínicos, contestaron el primer caso clínico, yo te di la respuesta, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? Vi que algunos pusieron, ¿cuál era el primer caso clínico, la resolución? ¿Se acuerdan? ¿Tienen la mano para...? ¿El diagnóstico? Una histericia fisiológica. Sí, te escucho. Bueno, el diagnóstico presumptivo, la histericia fisiológica, porque aparecía después de las 24 horas, primeras 24 horas de nacido, y preguntaba también qué estudios era necesario hacer, y en este caso no hay necesidad de ningún estudio. Se resucitó espontáneamente. ¿Y por qué estaba irritable supuestamente el bebé? ¿Por qué creen que puede ser? ¿Y puede ser por una mala técnica de amamantamiento que tenga la madre? ¿Y por eso también estaba irritable también? Bueno, ¿recuerdan aproximadamente el porcentaje que pueden tener los bebés de histericia, los neonatos, histericia fisiológica? ¿En qué porcentaje es habitual que se presente? No importa si nos dicen, si saben, me dicen y si no, seguimos. ¿60 puede ser, doctor? Exacto, entre un 60-70% en neonatología, digamos, los neonatos pueden tener una histericia fisiológica, fíjense que es un número bastante alto, o sea que la mayoría de los bebés puede hacer una histericia fisiológica. Y como dijo el compañero, es muy importante la técnica, sobre todo si son mamás, recuerden que podemos tener mamás primeristas y hay mamás que ya tienen varios bebés, es diferente también, ¿sí? entonces la técnica es muy importante. Este bebé pudo haber estado con una mala técnica de lactancia, o a lo mejor todavía no bajaba la leche totalmente, no es que eso ocurre tan inmediatamente, a veces pasan dos o tres días, ya están externados del hospital y los bebés empiezan a poner amarillitos. En los recién nacidos de término, entre el cuarto y quinto día es el día en que hacen el pico, o sea, el más alto de los valores de bilirrudina. Y muchas veces sin incompatibilidad, pero si ha acompañado de eso, hay una mala técnica de lactancia, se deshidratan y obviamente se ponen más amarillos al no ingerir la lechita o ingesta insuficiente, hace que ese bebé pueda estar un poco irritable por eso, normalmente la primera semana también bajan más de peso y esto genera que se pongan más amarillos, ¿sí? Obviamente que si la hecheliza de acuerdo al compromiso, uno lo puede ver, pero si no es necesario, no pedimos laboratorio, o sea, no siempre, yo ahora, antes le decía que la fisiológica no requiere tratamiento, ahora uso el término generalmente no requiere tratamiento, porque hay que ver todo el proceso y los días y el grado de compromiso, si son valores superiores a 20 para un tercer día de vida, obviamente que este bebé va a requerir luminoterapia, puede seguir siendo una fisiológica, pero lo que pasa es que ahí como decía algo mañana tenemos que ver bien la técnica de alimentación y esto lo hacemos a través del consultorio, del interrogatorio, quiero decir, en el consultorio cuando viene la mamá, muchas veces hay mamá que no se dan cuenta que su bebé está en amarillo y lo traen por otra cosa y ahí nos damos cuenta nosotros los vemos y esa mamá no te dice cuenta y no, no porque es su primer bebé, entonces es muy importante en la evaluación ver en el examen físico y preguntar el interrogatorio es muy importante, para eso y para todo lo demás, bueno, eso básicamente y el segundo caso, chicos, doc, antes de seguir le hago una consulta, entonces, por más que yo esté pensando en una actriz fisiológica, tengo que medir la bilirrubina para ver el tema del tratamiento o no, no precisamente, si a ustedes les parece, vieron el test de Kramer que aparece ahí en el muñeco, yo le digo, generalmente nos da una pauta, yo siempre les redondeo en 5, 10, tórax, 15 abdómen y casi cuando completan miembros es superiormente, superior a 15, a veces puede llegar hasta 20 y si ya es palmas y plantas es muy amarillo, ¿sí? Obviamente que esto le puede pasar, nosotros estamos habituados a ver los chicos y que nos vienen y saber, bueno, saber por el interrogatorio y todo lo demás, si a ustedes les llega a pasar en alguna guardia y les genera mucha duda o lo ven muy amarilla, piden, piden el laboratorio, ¿sí? Yo generalmente lo que me interesa que ustedes sepan si es una fisiológica o patológica, porque son dos momentos diferentes de aparición, a veces los valores dependen del estado de hidratación del bebé, pero cuando es patológico el bebé no va a ser un bebé que va a estar bien, digamos, va a estar más pálido, recuerden que la fisiológica es monosintomática, el bebé está solo amarillo, puede estar un poco más irritable por hambre o no, pero el bebé va a estar amarillo, no, 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 y en cambio en la patológica el bebé puede tener patofenomegalia, puede tener anemia, ¿sí? hay un mayor compromiso, ya deja de ser monosintomática la patológica y obviamente aparece antes, ¿sí? Entonces esas cositas nomás quiero que le quede bien fijo, las causas, ¿sí? incluso para la parte fisiológica tenemos varias causas que explican el porqué el 80% o 60% de los recién nacidos pueden hacer una histericia, pero lo que yo quiero que recuerden siempre es eso, ¿cuál es fisiológica? ¿cuándo es patológica? Si ustedes tienen dudas yo para nada voy a cuestionar si ustedes dicen solicito laboratorio y veo según valores indico, no hay problema, pero ya si me determinaron que es fisiológico obviamente tiene menos riesgo, ¿sí? No voy a cuestionar el que pida menor laboratorio, lo pueden pedir, ¿sí? Pero siempre uno seguía de acuerdo al examen físico y al interrogatorio. ¿Estamos? No sé si contestó tu pregunta. Sí, doctor, gracias. No, de nada. Y con respecto al segundo caso, yo ya abrí la respuesta, pero quiero que me lo digan de nuevo. Y ese aparece después de las 24 horas, pero ahí hay que mirar el antecedente de la incompatibilidad del grupo sanguíneo con la madre. Entonces la mamá era cero positivo, creo, y el hijo era a positivo, creo. Muy bien. ¿Y entonces? Y bueno, había que ingerir diagnósticos, solicitar estudios, y bueno, y está internado, ¿no? obviamente y por la sospecha de lo que se... Acuden a la consulta, ¿sí? ¿Viste? O pueden estar internados. Si está internado, vos ya sabes que aparece, que es antes de las patológicas, te va a aparecer antes de las 48 horas, antes del alta, ¿sí? O sea, que puede estar internado y si te viene la consulta, puede pasar. No ha pasado de que por ahí es una incompatibilidad que no se manifestó en los primeros días y hizo el tipo más tarde, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿cómo lo asumieron? ¿Como una incompatibilidad? Yo ya sé cómo, o sea, quiero que ustedes me digan y si tienen duda, tuvieron duda. Pareciera ser una incompatibilidad del grupo AVO. Pero tendríamos que pedir un un CUMS directo. Exactamente, sí. Muy bien. A veces la CUMS directa te puede dar igual negativa y ser una incompatibilidad. Generalmente da positivo y cuando da positivo obviamente ya certificamos, ¿no es cierto? Pero en este caso la mamá es cero y la mamá es cero, recuerden chicos, que genera anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? Puede generar y puede hacer incompatibilidad. A veces no y tiene que ver también con la cantidad de hijos que tuvo la mamita, ¿sí? Recuerden que con cada embarazo se puede sensibilizar más. Esto sobre todo para el RH también, ¿sí? Este, pero sí, puede ser una incompatibilidad si lo asumen como una histericia por incompatibilidad, está bien, solicitamos laboratorio para valorar el grado, ¿no es cierto?, de hiperbilirudinemia y vamos a ver de acuerdo a los valores, si requiero o no luminoterapia e internación, ¿no es cierto? ¿Está? Eso yo quiero que les quede claro, a eso voy. Los casos clínicos generalmente son casos que se pueden resolver en los cinco minutitos que se les va de tiempo, la idea es se les hace en forma, ahora creo que vamos a hacer tres docentes y después le vamos a dar tipo un mini a COE, con un caso clínico por docente sería, de todas maneras eso les vamos a ir avisando, no se preocupen, pero la idea es esa justamente, que lo puedan resolver, lean tranquilo y lean todo lo enunciado, ¿sí? Particularmente yo creo que nunca hago preguntas tramposas en el sentido de que buscando, no, siempre trato de que ustedes puedan leerlo, resolverlo, poner básicamente lo que se contesta, ¿sí? Lo que se pregunta, quiero decir, diagnóstico, si requiere o no el laboratorio y el tratamiento o si hay que hacer la secuencia de que van a hacer con el bebé ante una situación particular, lo mismo. Apelen a lo que saben y conocen y respondan básicamente la pregunta, ¿sí? Eso nomás, siempre les aclaro porque uno, como que está, una vez una de los alumnitos me dijo que estaban acostumbrados a buscarle siempre lo más difícil de la pregunta lo más complicado y no es así. Siempre recuerden que vamos, de lo más simple a lo más complejo para todos en el sistema de residencia elijan lo que ustedes elijan en el futuro, siempre uno, los algoritmos que vas aprendiendo los criterios de internación, las pautas y todo eso se va viendo y te ayuda a enfocarte desde lo más simple a lo más complejo de lo más frecuente a lo menos frecuente pero es para organizar nuestra forma de pensar para poder hacer un diagnóstico un diagnóstico diferencial poder pedir los estudios en qué casos y obviamente el tratamiento adecuado. Eso nomás chicos le quería y siempre yo mi granito de arena para sugerirle que terminen la facultad y siempre que puedan hagan una residencia o concurrencia ¿sí? Eso básicamente. Me fui por las ramas pero bueno le quería comentar eso nomás. ¿Quieren hacerme alguna otra preguntita? Una última pregunta doctora con respecto a lo que sería el tratamiento con fototerapia que bueno tenemos los valores ahí ¿de qué depende? Por ejemplo hay una parte que dice considerar fototerapia si tenemos por ejemplo una adecuación de 12 pero cuando la llega a 15 sí o sí se hace fototerapia en si da 13 por ejemplo ¿en qué nos basamos para considerar o no? Sí consideramos generalmente el peso del bebé y la edad gestacional ¿sí? Si son bebés más prematuros el prematuro hace el pico recién al séptimo día por ejemplo o le dura más puede hacerlo antes pero le dura más tiempo es como que el prematuro por la misma inmadurez el de término también tiene una cierta inmadurez hepática y el prematuro aún más entonces tenemos que valorar edad gestacional peso y días de vida ¿sí? Esas tres cositas lo que básicamente van a ver que se basa el cuadrito si el bebé tiene menos de 24 horas más de 24 horas más de 48 horas la edad gestacional y el peso de acuerdo a eso se hacen las tablas y se ve obviamente que si a esto normalmente le sumamos que porque la mamita hay una la mamá es cero y el bebé es A bueno ya es un factor de riesgo que puede que puede ¿cómo es que nos puede indicar de ponerle antes? o sea bajarían esos valores tenemos que tener en cuenta si hay algún otro factor de riesgo que pueda ayudar a que esta litericia ascienda más ¿sí? si hay una incompatibilidad obviamente que ya le podemos poner antes de lo que sugiere al cuadrito ¿sí? ah está perfecto gracias doctora otro chico muchas veces no de nada muchas veces los vemos clínicamente y vemos que el bebé está muy amarillo ¿sí? y cuando le preguntamos a la mamá ya estamos en los dos días para darle el alta ahí por ejemplo antes de darle el alta y viendo también es muy importante ver cómo es la mamá o sea el grado de entendimiento de la mamá la lucidez de la mamá porque a veces uno le dice bueno mira mamá te doy pero venite si está muy amarillo venite en 24 a 48 horas generalmente los controles del recién nacido en general es en la primera semana y antes del mes y son los dos controles luego ya después de la etapa neonatal es todos los meses una vez por mes hasta el año y después del año hasta 3 o 4 meses esos son los controles estipulados para niños sanos básicamente con respecto cuando damos el alta y lo vemos un poco amarillo al bebé le damos esas pautas de alarma porque es importante que vuelva digamos y si vemos que la mamita hay que pedirle todo antes preferible sacarlo de más ya con la pesquisa le hacemos ese laboratorio y nos aseguramos entonces por lo menos le decimos bueno es un valor que no es de riesgo y si está en el límite consideramos cómo se está amamantando porque a veces si nos está alimentando bien o la mamá te dice no toma bien todavía hay que hacerle tenemos consejería de lactancia en el hospital para darle apoyo a esa mamá y que mejore porque seguro que al otro día si nos está alimentándose bien va a bajar más de peso y va a estar mucho más amarillo entonces por ahí es preferible dejarlo controlarlo y si requiere le colocamos en lámpara a pesar de estar fisiológica eso voy con respecto al tratamiento vieron que obviamente el tratamiento es la luminoterapia la luminoterapia ahora se usa ya las luces LED ya no más esas luces tipo fluorescentes que no calientan tanto la distancia generalmente es del brazo de la luz al cuerpo del bebé aproximadamente 30 a 40 centímetros llevan cubiertos los ojitos están solos con pañal nosotros decimos protección ocular y genital y hay que rotarlos cada 3 horas o sea toma la teta volverlo a poner en la cunita y ir rotándole de posición esa es la finalidad de la luminoterapia generalmente si son bebés de término que solo tienen una hiteriza están con su mamá al lado si son bebés prematuros obviamente pueden estar en la incubadora y con la lámpara pero básicamente quedan con su mamá al lado se pueden internar en conjunto doctora una pregunta en el segundo caso más allá del tratamiento de la hitericia ¿habría algún material que tengamos que tener en cuenta con respecto a la enfermedad hemolítica por AVO? porque por ahí estuve un poco desorientado con ese tema no sé si había que tratar también eso o fijarnos claro usted básicamente es una de las primeras la principal causa en la que uno siempre la primero que va a decir bueno si mi bebé está amarillo y es patológica y yo determino que es patológica lo primero que trato de ver que sea si es por incompatibilidad de RH que es la más no es la más frecuente pero es la más grave y la AVO son las dos que eso te va a dar saber viendo la historia clínica de la mamá el grupo y factor de la mamá si es la mamá de RH negativa se pide la CUMS indirecta y vemos si está con eso si está sensibilizado o no y con respecto al bebé con la CUMS directa pero si tanto la incompatibilidad como la RH pueden llegar a ser muy graves la que es más grave es la RH por la forma de presentación pero la AVO también puede llegar a requerir la examinotransfusión y siempre hay que tener en cuenta chicos recuerden los embarazos previos de la mamá si es una mamá multigesta con 4 o 5 chicos que ya encima tuvieron infelicias obviamente que hay que prestar mucho más atención porque la que se le coloca la gama globulina anti-D es justamente la RH negativa la incompatibilidad del grupo no es otra cosa más que controlar pero la que es RH negativa hay que colocarla si el bebé nace con un factor diferente mi día nace y sabemos el grupo del bebé ya se le coloca la gama globulina anti-D a la mamá para protegerla de futuros embarazos y que generen anticuerpos porque con cada embarazo o aborto o gesta aborto les digo porque por ahí la mamá ni se dio cuenta que estuvo embarazada y abortó espontáneamente genera sensibilidad se puede sensibilizar muchas gracias no de nada alguna otra cosita más chicos doc y en qué caso se indicaría terapia farmacológica que está ahí como última opción no solemos usar lo que usamos siempre es la fototerapia o luminoterapia y generalmente si es un y no mejora en los controles sucesivos que siempre se le da de iniciada la luminoterapia a las 6 horas aproximadamente se lo vuelve a pedir un control si son valores muy altos se hace cada 6-12 horas o incluso si son valores que ya no son tan altos se puede hacer una vez al día nada más para controlar no usamos y si es muy alto el valor vamos a la de sanguino lo otro que se considera es la gama globulina ocupar la gama globulina también en el bebé pero no la antidécima la gama globulina en específica para el tema de que evite la unión antígeno anticuerpo esto se puede usar cuando sabemos que es una mamita que ya está sensibilizada en las primeras horas después del nacimiento y que el bebé para evitar que llegue a un valor muy alto pero básicamente el tratamiento es luminoterapia y si no mejora con la luminoterapia obviamente vamos a la de sanguino transfusión la finalidad de la de sanguino transfusión es justamente mejorar la anemia que genera remover los anticuerpos maternos y obviamente mejorar también descender los valores de bilirruina porque es como un recambio de sangre que se hace a través del cordón umbilical usamos siempre la vía umbilical que es la más segura y en el caso de que la vía umbilical ya esté seca porque ya no tiene cordón se hace una vía central y se hace la de sanguino pero básicamente la faz motológica no solemos usar ahí le da menciona el fenobarbital porque van a encontrar en la bibliografía pero lo más frecuente es usar luminoterapia y el sanguino transfusión en el peor de los casos y fenobarbital no hemos usado porque si bien lo podemos asociar así las otras medias no es que van a mejorar mucho más ¿estamos chicos? Bob me pregunta en el caso en el caso de hacer luminoterapia y que no que no funcione y ahí pasará la farmacoterapia ¿cuánto tiempo o menos tenemos que tiene que pasar para que digamos que no está funcionando? sí a la externa no te das cuenta porque por ahí hay que valorar el grado de anemia que tiene el bebé con la hemoglobina hematocrito la hemoglobina si por ejemplo vemos que en el primer control tenemos un hematocrito de 40 vamos a suponer con una bilirubina de 25 en el segundo control tenemos un hematocrito de 35 con una bilirubina de 30 les doy así cosas exageradas como para que ustedes tengan una idea ya está en luminoterapia está con una buena luz con una buena hidratación porque a esos chicos ya se los ayuna y se le coloca un plan de hidratación obviamente que no perdemos mucho tiempo más de dos determinaciones y si vemos que eso sigue molizando y sigue ascendiendo la curva en la patológica puede ser de 0.5 gramos hora inclusive por eso es que es rápida la progresión la definimos enseguida en dos valores a veces podemos tener dudas porque está deshidratado lo hidratamos bien tenemos un valor inicial vamos a suponer el que yo le decía 25 después si mejora con la hidratación se supone que el segundo valor después de 6 horas de estar en luminoterapia con una buena hidratación debería bajar si no baja sigue molizando y aumenta la curva no perdemos más tiempo y pedimos ya para la excanguinotransfusión eso hay que hacerlo digamos determinarlo un día para el otro a veces o a veces del ingreso al bebé al final a la noche la guardia siempre a veces pasa que el bebé por si te viene a la tarde y vemos los controles nos queda madrugada y bueno depende del horario que sea pero si vemos que los valores no mejoran tiene que mejorar algo con la hidratación y con la luminoterapia y si no mejora y son valores altos no esperamos mucho porque la bilirubina puede ejercer un efecto tóxico y generar lo que se llama el carníterus ¿sí? los valores que ahí yo les ponía en el cuadrito son de 20 hemos tenido valores mucho más altos y por suerte que se revirtieron porque se los agarraron a tiempo ¿sí? entonces hay que actuar rápido ¿sí? porque es una cabecita que está una vida obviamente y es una cabecita un sistema nervioso que puede quedar dañado entonces no hay que esperar mucho por ahí si esperamos porque nos está costando conseguir sangre siempre la sangre que más cuesta el cero negativo que es la dolor universal es la que suele costar digamos pero tratamos de que de que se hagan rápido si vemos que no mejoran en dos en dos o tres laboratorios como muchos hay que tomar la decisión de caminar estamos gracias bueno bueno espero que les haya servido no sé si traté de hacerle tipo una mini clasecita en general para que tengan un poco más claro cualquier cosita me avisan y bueno y les estaremos avisando después pueden preguntarle a la doctora Servil yo creo que va a subir hoy o mañana hoy fíjense por las dudas igual en el foro sus temas uno por día y bueno las discusiones que se generarán y cualquier duda que tengan estoy a su disposición tienen todos mis teléfonos yo me comunicaba con una con Ana Paula que me ayudó bastante te agradezco mucho Ana Paula les paso igual mi número para que todos tengan disponibilidad de mandarme si quieren por whatsapp o algo 3794 654 667 doc una pregunta nada pero dijo que podría hacer entonces el examen en la tercera semana como mi amor que usted dijo que podría hacer el examen en la tercera semana de la tercera perdón porque nos vamos a poner de acuerdo con los instructores que era después de la doctora Cerdino después de otro instructor o otro instructor más pero igual quédense tranquilos que les vamos a ir avisando obviamente y van van a hacer un caso clínico asumo yo un caso o dos de cada docente de cada instructor si si gracias para que ustedes vayan fijando ya los conceptos que fueron dando que no se les junte todo ¿estamos? si doc gracias lo que necesitan es que hayan a su disposición nos vemos entonces gracias doctora saludo gracias doctora hasta luego hasta luego